Así es, Yuri, ahora me comentaban que no solo se aplanó la curva, se invirtió la curva del crecimiento económico, desafortunadamente, y es que hoy se dio a conocer la estimación del Producto Interno Bruto al primer trimestre del año, mostró que la economía mexicana se contrajo 2.4% en comparación anual. Se trata de la mayor contracción desde el tercer trimestre de 2009, cuando México y el mundo atravesaron la gran recesión. La mayor caída se dio en las actividades secundarias, donde están las manufacturas, la construcción, la minería y el petróleo, un tercio del PIB, y también, obviamente, en menor medida en las secundarias, que es el 60%. El presidente se refirió al respecto y comparó la caída con respecto al primer trimestre de la crisis del 95 y del 2009. Esto fue lo que dijo el presidente en la mañana. Miren, en la crisis de Cedillo, el primer trimestre, ¿cómo se cayó? Está bien el tema de análisis, de discusión. Allá, en Cedillo. Acá es Calderón. Y esto es lo de hoy, de nosotros. Hay que mencionar, Yuri, que el impacto fuerte de la contracción económica se espera, sobre todo, en el segundo trimestre, si vemos, por supuesto, lo que ha ocurrido en Estados Unidos. Hablando de Estados Unidos, más temprano le preguntaron al canciller Marcelo Ebrard acerca de la carta que envió un grupo de senadores de Estados Unidos a Mike Pampeo, el secretario de Estado, en donde le piden al funcionario de la administración Trump que presione a México para que se consideren como industrias esenciales el sector aeroespacial, automotriz, insumos de alimentos, que eso ya es, transporte e infraestructura. La respuesta del canciller es que los tiempos se marcan desde la óptica de salud. Esto fue lo que dijo. No, señor, ni ha habido ninguna comunicación por parte del secretario de Estado y no supongo que la vaya a ver respecto a esa carta. Es un asunto interno de Estados Unidos. Estamos en una cadena de valor global, pero la prioridad de México hoy es la salud. Por cierto, que ayer se dio a conocer que Estados Unidos creará un comité de monitoreo del T-MEC, en donde participan funcionarios del gobierno de Donald Trump. El subsecretario para América del Norte, Jesús Eade, dijo que ese mecanismo no forma parte del tratado que entra en vigor el primero de julio. Por otro lado, Yuri, hablando de debacles, y me refiero al desempleo en Estados Unidos, que ya suma 30 millones en las últimas seis semanas, pero Pemex reportó resultados del primer trimestre y registró una pérdida enorme, 562 mil 251 millones de pesos. Dicho monto es equivalente a cinco veces el presupuesto de la Secretaría de Defensa, que es uno de los rubros más grandes del gasto, o el valor que se tiene presupuestado para tres refinerías de dos bocas, unos 24 mil millones de dólares. Para dimensionarlo, Yuri, en los 30 segundos que me está tomando decir la nota de Pemex, habría perdido en el primer trimestre 2 millones 161 mil pesos. Los ingresos de la compañía productiva del Estado también experimentaron una caída, obvio, el desplome de los precios de 20%. Y es lo que tengo, querida Yuri. Buenas tardes. Muchas gracias, Rodrigo Pacheco.